Buenas noches muchachos, como andamos, esperemos que ve bien como siempre Bueno, acá estamos con un pequeño video mostrándole lo que estoy trabajando Tapa CG200, varillera, una preparación para uso diario Un poquito, vamos a decir, no tan básica, pero no de competición Acá les puedo mostrar la salida de escape, como está quedando Falta todavía finalizar, pero les quería mostrar cómo iba quedando Ahí tenemos lo que es la misión, para los que me siguen en Facebook y en Instagram Ya habrán visto que yo subí un par de fotos, ahí pueden ver Bueno, esto falta todavía un poquito más de emprolijar y la terminación Aclarar, primero que nada, que las guías son las originales que trae la tapa No son las guías más cortas porque lleva, este motor va a llevar una leva Que también se la hice yo, de 7 milímetros de levante Entonces no tenemos problema con que no precisamos las guías más bajas Como yo mostré en otros videos, en ese caso Ya si es una leva más grande, sí Y otra cosa más, bueno, no la rebajo la guía Para evitar que el motor se tenga un desgaste muy rápido, digamos Como no es para competición, no es necesario cortar las guías Cuando hacemos la preparación de la tapa, ¿verdad? Con las válvulas lo mismo, las válvulas van a ir las dos válvulas nuevas Pero originales, completamente originales, sin modificar Para que nos dure, para que nos dure mucho más el motor, ¿sí? La idea de esto es una preparación Que nos dé una mayor potencia, sí, en la moto Pero que no tengan desgaste, digamos, muy rápido Que nos dure, ¿verdad? Ganamos potencia, ganamos, pero nos va a durar De acá lo que hacemos, trabajo de conducto Ponemos la leva Válvulas originales Y después lo demás, lo que sería Carruador, escape y todo eso Va a gusto del que va a armar la moto Del dueño de la moto, ¿no es verdad? En este caso yo no voy a armar la moto Sino que yo lo único que hago es Trabajé la leva, como ya les dije Se la entregué Y trabajo la tapa ahora que me trajo Y él se encarga de armarla De armarla, afinarla, ponerla a punto y todo eso, ¿no es verdad? Y bueno muchachos Un video cortito, como les decía Mostrándole nada más Y para mantenerlos activos ahí con el canal Y mostrarles lo que estaba haciendo Bueno, lo cortamos por acá Les mando un abrazo a todos, un saludo Cualquier comentario que tengan ahí abajo Sobre las preparaciones de las tapas Los conductos y todo eso Me lo dejan ahí abajo Si les gustó, deja su like, como siempre Si son nuevos, si quieren suscribirse, se suscriben Les mando un abrazo Saludos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!